Bueno, estamos con Dardo Chiesa, directivo del IPSBA, en representación de Confederaciones Rurales de Argentina, analizando acá en Mendoza, con un montón de productores ganaderos, la perspectiva del sector. Has comentado frases fuertes, como que hay una gran perspectiva para crecer tanto en el mercado interno como en el mercado externo. ¿Cómo estás viendo esa esperanza para los ganaderos que se han acercado a Mendoza acá, tratando de ver el futuro? Mirá, lo que nosotros estamos más que viendo, estamos viendo qué es lo que pasa, es que el producto carne empieza a diferenciarse en su comportamiento del resto de los commodities. Cuando todos los commodities van bajando de precio por una depreciación del valor del dólar, uno ve que carne, si bien retrotrae los precios, no cae de la manera que tendría que haber crecido, y en algunos casos particulares sube. Vemos que la carne como producto es un bien que va creciendo muy fuertemente en la demanda, y que va a tener una demanda cada vez más sostenida en los tiempos, y que la capacidad de la producción mundial de acompañar este aumento de demanda no está acorde, no va a poder alcanzar. Con lo cual, la visión de que la carne va a ser un producto escaso y caro, y que Argentina, por estar en el Mercosur, junto con Brasil y algún otro país del Mercosur, son los países que están en condiciones de poder crecer y acompañar el aumento de la oferta para el aumento de la demanda. Una de las cosas que dijiste claramente es que en muchos países, particularmente los asiáticos que están demandando mucho, se puede producir carne de pollo, de cerdo, pero no bovina. Claro, porque esos son procesos integrados, ya de por sí están en galpones, calefaccionar un galpón de pollo o calefaccionar un galpón de cerdo no es una inversión tan grande. Ahora cuando uno habla de millones de bovinos, para que tienen que pasar por un invierno riguroso, poder calefaccionar, o sea, vos te das cuenta que eso no puede pasar. Y la verdad que carne de pollo y cerdo son procesos integrados, en donde la industria y la producción están juntos, es un solo proceso, y eso no pasa en la carne vacuna. ¿Qué podemos aprovechar de los modelos que están funcionando bien en el resto de Latinoamérica, como Paraguay, que decías que le vende a Chile, como Uruguay, que ha desarrollado muy bien su ganadería para exportar? ¿Podemos aprender algo en la Argentina de esas experiencias? Mirá, lo que nosotros tenemos que aprender es que nadie hizo nada en estos países, lo dejaron que el productor y la industria hicieran negocios y hicieran lo mejor que sabían hacer. El productor generar, criar hacienda y engordarla, y el industrial procesarla y buscar el mejor lugar donde venderla. Pero el modelo de articulación con la mesa de los argentinos, y el modelo de articulación no existe, es decir, cada cual busca su lugar. Es decir, los gobiernos se preocupan en que los empresarios hagan negocio, ganen plata y le den empleo a la gente, y que la gente con lo que gana pueda pagar lo que necesita para vivir. Es tan simple como eso, es volver a lo básico. En realidad, a veces también decías, se impone por su propia fuerza, y estabas augurando que seguramente puede haber un precio de la hacienda, de los gordos, justamente para un momento eleccionario, que puede traer complicaciones políticas. Sí, eso forma parte de la dinámica de ingreso de mercadería a carne al mercado como se da. Este año, todos los años en el mes de marzo, se produce una baja de la oferta, y eso con un aumento de demanda estacional, genera siempre algunos problemas, va a problemas, unos repiques del precio, que a veces al gobierno no le gusta, pero la carne sube en ese momento porque no hay. Este año, todos los engorres vienen atrasados, lo que tendría que haber salido en febrero, sale en junio, lo que tendría que salir en marzo, sale en julio, y todo eso que pasaba en marzo, va a pasar en el segundo semestre. Con lo cual, estamos esperando, sí, una merma de la oferta para el segundo semestre, que va a hacer subir el precio de la carne. Que es la recomposición de precio, nada más que la recomposición de precio, que estacionalmente se da todos los años, este año viene corrida 4 o 5 meses, por problemas estacionales. Este año va a coincidir con las PASO, le guste a quien no le guste, es decir, los astros se alinearon para que eso se alinee con las PASO, es probable que cuando nos estemos acercando a las PASO, suba el precio de la carne. En un año político donde el gobierno no quiere malas noticias de la carne, vamos a ver cómo se resuelve. Pero bueno, es lo que estamos viendo que va a pasar. Gracias. 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 Gracias.